Iniciaremos la jornada de vacunación para el grupo de edad de 12 a 14 años en general, en un horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Habrá 7 puntos de aplicación, va a depender del acorde, los menciono rápidamente. Va a haber Puebla Poniente, va a ser Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz, Puebla Oriente, Centro Escolar Niños Héroes de Chacultepec, Puebla Norte es el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, Puebla Sur, Escuela Secundaria Federal Número 2, Tierra y Libertad, en Cholula, base del Centro Escolar Doctor Alfredo Tosqui Fernández de Lara, en Atlisco, Escuela Secundaria Doctor Gavino Barrera, en San Martín, Texmelucan, será la Escuela Secundaria Doctor Alfonso Briseño Ríos. Por favor, consulten la página oficial para ver todos los detalles. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento.